El catafoglio de alquimia De libros vencellados a la física, a la astronomía y a la alquimia Y también un guacamayo Entre esos libros y esos objetos llega, escondido, el catafoglio de alquimia Que hay un libro que perún yao, fa y los decatase Que tienen de ellos dones especiales Y aparte de que la alquimia lle más que una ciencia Lle casi una mascha, que además tienen frente a esas dos instituciones Donde va a siglos, que son la academia y la loja Y los dos niños están en el medio de esta guerra Entre estas dos instituciones Y una obra de calter cómico, yo creo que lle bastante sátira y paródica Con lo que lle el género fantástico que incluye un personaje lexiu Que tiene que salvar el mundo Y que además nos muestra la reacción que tienen esos dos hermanos Que además tienen también la característica de que son adoptados Pero son adoptados con hilos pasbiológicos, además están vivos Y también yo creo que muestra que son nenos que tienen de ellos problemas de salud Y que a lo mejor no son el típico personaje que se espera en este tipo de noveles Yo creo que este libro cierra, o mejor dicho En Tama, un ciclo nuevo Una mi obra, lle una primer parte, suponse, que en algún momento tengo que escribir una segunda parte Porque al final lle muy abierto Te ha pensado para que sella una biloxía, una triloxía Y que además también lle la primera vez que escribí de algo mucho más infantil Hasta este momento lo que tenía escrito ya era más bien juvenil En la yenda entre lo juvenil y lo adulto Como el caso de Noquecinca los seres de Lleenda Pero bueno, eso lle es como un periodo que ya cerré Y la verdad que no esperaba que la mi siguiente obra fuera el cartafollido de alquimia Fue casi una casualidad que me diera por escribirla Y además, mucho menos, esperaba ganar el premio Josefa Canellada Para mí lle un orgullo, yo creo que lle el premio que más ganes tenía de ganar Porque para mí la literatura juvenil infantil siempre fue perimportante Espero que vos prestara esta entrevista Y nada, vemos cuando salga el cartafollido de alquimia Y nada, vemos cuando salga el cartafollido de alquimia